El Senado avanza en la discusión de uno de los puntos que modernizará el campo colombiano en el marco del Acuerdo de Paz. Aprobar el tema de la innovación agrícola es fundamental para allanar el camino a la reforma rural integral. Se abrió en el Senado la discusión de uno de los proyectos más importantes para la reforma rural integral del país. Se trata del plan de innovación agropecuaria que busca la tecnificación, modernización y el apoyo a los agricultores quienes sufrieron durante el conflicto y ahora en la etapa de implementación del Acuerdo de Paz esperan recuperar sus tierras y cultivos. Hay toda una estrategia de complementariedad de acciones de todas las entidades nacionales, regionales y locales, tanto del sector público como del sector privado. Es la articulación de todos los esfuerzos colombianos del sector privado y del sector público para que el campo crezca, pero crezca con posibilidades. La plenaria del Senado buscará la próxima semana dar vía libre a este proyecto fundamental en la reforma social que esperan los habitantes del campo. La idea es innovar e incorporar todo lo que tiene que ver con tecnología y avances en lo mismo para el favorecimiento de los campesinos, pero vuelvo a insistir, el proyecto es importante en la medida en que logre ser aprobado. Se espera que antes del 30 de noviembre, cuando vence el plazo del fast track, la plenaria del Senado le entregue la buena noticia al país de la aprobación del Programa de Innovación Agropecuaria.